Buenas tardes, pasión Muchísimas gracias Ven arriba, ven arriba, ven arriba, ven arriba Ahorita toda la gente de pasión, las palitas, ven arriba Para toda la gente que estuvimos anoche en Piranha y Castelli Arriba las palitas de todos, eh, escuchá Y esto dice, ¿cómo? ¡ROR! Me encuentro triste el sol Y orando en soledad Y no encuentro la forma para encalmar mi ansiedad Te fuiste de mi vida Y no sé dónde estarás ¿De quién será esa boca? No lo quiero yo pensar Y lo canta pasión y dice Busco por las calles Y no sé dónde estarás ¿Qué? ¿De quién será ese cuerpo? No lo quiero yo pensar Si hay otro que te toca Quitándote la ropa Jugando con tu cuerpo Y yo de amor Y lo canta pasión y dice ¿Qué? Todo me lleva allí Todo me lleva allí ¿Qué dice? Tu amor, tu ser, tu piel Tu forma de vivir Porque todo me lleva allí ¿Cómo? Todo me lleva allí Y ando como un loco Preguntando yo por ti Porque todo me lleva allí Todo me lleva allí ¿Cómo? ¿Cómo? Muchísimas gracias a toda la gente Un saludo para Pichy Para los muchachos de la mutual En el Sarmiento ¿Listo? ¿Sigue? Para todas las chicas Para los pibes en el fondo Gracias por el aguante Para la gente de Santa Fe De Catamarca De Santa de Jujuy Y de Michola de Sarmiento ¡Ey! Para más la gente Buenísima noche Para todos ustedes Para Pichy Que está como siempre En el Sarmiento Dice... ¡Como! Me encuentro triste y sol Llorando en soledad Y no encuentro la forma Para calmar mi ansiedad ¡Y dice! Te fuiste de mi vida Y no sé dónde estarás ¿De quién será esa boca? No lo quiero yo pensar ¡Y como dice! Busco por la calle Y no sé dónde estarás ¡Ey! De quién será ese cuerpo No lo quiero yo pensar Si hay otro que te toca Quitándote la ropa Jugando con tu cuerpo Y yo de amor ¡Y como dice en su casa! ¡Y! ¡Y! Todo me lleva así Todo me lleva así Tu amor, tu ser, tu ser Tu forma de vivir Porque todo me lleva así Todo me lleva así Y ando como un loco Preguntando yo por ti Porque todo me lleva así Todo me lleva así ¡Y! ¡Muchísima gracia! ¡Y dice! ¡Palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡El grito de las chicas solteras! ¡Porque esto es! ¡Rot! 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 Todo me lleva así Todo me lleva así Todo me lleva así Tu amor, tu ser, tu bien Tu forma de vivir Porque todo me lleva así Todo me lleva así Y ando como un loco Preguntando yo por ti Porque todo me lleva así Todo me lleva así ¡Y! ¡Dice! ¡Un saludo para Tandil! ¡Para Omar Rodrigo! ¡Para Robert! ¡Sigue! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Sin turnita! ¡Caherita! ¡Caherita! ¡Vallos! ¡Hay un finito grande! ¡Y para Rosita! ¡Eh! ¡Cucha! ¡Dice! ¡Un fuerte aplauso para Rodrigo Díaz!